Voy a largarme de aquí Llevaré tu cariño primero como negra maldición Tú soñaste dormida en mis brazos Y a mi vida la has hecho pedazos Y has hecho pedazos a mi corazón Pero hay amor, fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó mal herido Y por eso ha de ser, y por eso ha de ser Tu castigo ¡Ay! ¡Me siento herido! Hoy que me alejo de ti Lloraré porque sé que te quiero Mas no porque fuiste infiel Si tus besos me diste primero Y después ese amor traicionero Que todos mis sueños mataste con él Pero hay amor, fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó mal herido Y por eso ha de ser, y por eso ha de ser Tu castigo